El arca-chonja es que se aplica o cada día o cada semana, eso es de la redacción. Está el Irelutide, que es un problema más popular. Está el Senatide, la aplicación semanal, que se llama menúle. Está el Irelutide, que no sabemos si se lo llevan o no se lo llevan, la batería de la estaceta. Ya tenían decidido retirarla del mercado, como en el estudio de un poco de capacidad favorable, que están buscando un parque para la red. Pero yo no creo que no, si en la mayoría les va a decir más abajo. Estatulia Irelutide, que se está presentando en el Irelutide, que se llama polisis y poléctil. El Estado de Irelutide, que tiene dos controles, es una controles de Irelutide, que en esta momento solamente tiene la aprobación para la red, que es el S&P, que tiene un ejemplo tovalle, que va a ser una controles para la obesidad, y es una controles de Irelutide, que es una controles de Irelutide, que es una controles de Irelutide, que en la mayoría de los países de la tecnología todavía no está, todavía tiene aprobación de Irelutide. Y es lo que está surgiendo ahora bien interesante, es el S&P Irelutide. Gracias. Gracias.